Están con nosotros las primeras 363 piezas a las que en el mes de diciembre seguirá un segundo envío y luego durante el año 2012 serán remitidas hasta las últimas de las piezas que fueron extraídas del Perú en el año 1912. Hubo además un envío de 1916, parte del cual fue anteriormente devuelto. Pero el acuerdo que hemos logrado con la Universidad de Yale establece que cualquier vestigio, cerámica, textil o producto en metal que pertenezca a Machu Picchu será entregado hasta el último al Perú. Estamos profundamente satisfechos por el alto significado que esto tiene. Primero, porque son parte esencial de nuestra nacionalidad, de nuestro ancestro y de nuestra historia. Son tesoros aunque no sean de oro, son tesoros aunque no sean de piedras preciosas. El tesoro verdadero es nuestro pasado. El tesoro verdadero es que han sido hechas por las manos de nuestros ancestros, de la sangre de nuestra sangre. Y al cumplirse 100 años del hallazgo occidental, del descubrimiento para el mundo de Machu Picchu, tenían que estar con nosotros como estarán dentro de una semana en el Cusco. Son tesoro porque, aunque no sean de metal precioso, representan la dignidad del Perú. Representa el orgullo del Perú. Y por eso, saludo en nombre de todos los peruanos y del gobierno la llegada de estas primeras y fundamentales piezas extraídas en 1912 por el doctor Hiram Bingham que nunca fueron hasta hoy entregadas. El Perú tiene ante el mundo la importancia, la fuerza y el respeto suficientes para obtener no solo los tesoros de Machu Picchu, sino muchas otras cosas más. Esa es la moraleja de este hermoso día en que restituimos al Perú lo que es suyo. Y sé que las nubes del Huayna Picchu detendrán su camino y que se escucharán los ecos en el rumor del Vilcanota. Y sé que en todas las comunidades campesinas habrá un momento de reflexión para esto. Y sé también que detendrán su trabajo los estudiantes y todos aquellos que se sientan profundamente peruanos. En las viejas comunidades o en las ciudades sentirán lo que vale el Perú y lo que puede el Perú. Bienvenidas, pues, estas partes de nuestro pasado, estas partes de nuestra carne y de nuestra sangre. Muchas gracias. 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 Gracias.